como les decía yo igual estaré aceptando los que van ingresando posteriormente a la obra un gusto saludarlos nuevamente agradecer la compañía a todos los que están por acá presentes y los que se van a ir incorporando poco a poco darle la bienvenida a la tercera actividad informativa que estamos teniendo en el cultivo del cacao de parte del INTE y de Fundecoperación para el Desarrollo Sostenible agradecerles el espacio su tiempo y la importancia de que ustedes quieran y necesiten capacitarse siempre en informaciones relacionadas al cultivo del cacao nuevamente les saluda Alfredo Garita yo trabajo para el departamento de transferencia de tecnología en el INTE es un gusto estar nuevamente con ustedes colaborando en todo lo que sea posible para darles información y capacitación esta actividad llega a todos ustedes gracias a los fondos del componente adaptados de Fundecoperación a la coordinación del INTE por parte del departamento de transferencia de tecnología y a una muy importante colaboración y articulación que hemos tenido en el trayecto de este proyecto con diferentes instituciones y componentes relacionados al cultivo para tener un mejor contexto como siempre lo hemos hecho en las actividades tendremos unas palabras muy puntuales de la compañera Laura Ramírez quien es la jefa del departamento de transferencia y la coordinadora del proyecto para que nuevamente nos contextualice sobre la importancia y la ubicación de estas acciones en el marco del proyecto Laura Muchas gracias bienvenidos y bienvenidas a todos esta actividad está enmarcada en el proyecto que llamamos promover la resiliencia de los sistemas de producción de cacao y de yuca por medio de la implementación de medidas de adaptación y el desarrollo de capacidades en técnicos y productores en la región Caribe de Costa Rica qué es lo que pretendemos con todo el proyecto poder hacer acciones y medidas de adaptación en este caso en sistemas cacauteros el proyecto tiene dos componentes diferentes yuca y cacao no es que estamos haciendo yuca con cacao un sistema de yuca con cacao que tal vez eso se malinterpretó en la primera charla que dimos verdad sino que específicamente estamos hoy trabajando el componente de cacao dichosamente dentro de las oportunidades que nos ha dejado esta pandemia ha sido esta virtualización de estas capacitaciones que siempre el objetivo es haberlas hecho de manera presencial para eso implementamos una vitrina tecnológica dos vitrinas eso significa que en una finca de un productor podíamos hacer práctica y podíamos ver en vivo lo que estábamos haciendo siempre seguimos con la esperanza de que podamos hacer esa actividad esperamos si las condiciones de pandemia nos lo permiten hacerla antes de que termine el año al menos una presencial si no la dejaríamos para enero o febrero del otro año pero igualmente la vamos a hacer otro de los elementos que le quería comentar es que estamos haciendo además de este ciclo de capacitación que tiene que ver con el otro objetivo que es desarrollar capacidades o sea que ustedes puedan ser sus propios tomadores de decisión en sus sistemas de producción pero con una gran diferencia con información o sea que ustedes estén informados y conocedores de lo que van a hacer a la hora de que hagan una u otra práctica estamos trabajando todo lo que es la integralidad del sistema del manejo del sistema por eso si hemos dividido las charlas es para que no se haga tan largo la sesión ya vimos todo ya pasamos por todo lo que era siembra semilla materiales manejo de suelos fertilización la semana pasada tuvimos poda una sesión de únicamente poda y el día de hoy estamos con una sesión únicamente de plagas y enfermedades de ahí para atrás los temas que no se toquen hoy es porque ya los hemos tocado y nos quedaría una pendiente de viveros que sería la otra semana todas este ciclo de conferencias las estamos grabando de manera que van a quedar en línea que ustedes después las van a poder bajar y verlas con toda la tranquilidad del mundo esto es para ustedes es de acceso gratuito porque es para ustedes además estamos elaborando en el marco de este proyecto un video un video de medidas de adaptación en sistemas cacauteros ese video esperamos esté listo de aquí a final de año que igual va a ser para todos ustedes bien para no quitar más tiempo no me queda más que agradecerles a ustedes y agradecer a FUNDE Cooperación que gracias a los fondos de adaptados de adaptación al cambio climático hemos podido llevar a cabo este proyecto que termina ahora en diciembre agradecerle a FUNDE Cooperación y indicar que aunque un proyecto termine no significa que nuestro compromiso y trabajo con ustedes en lo que es todos los sistemas de cacao van a terminar nosotros seguimos adelante el año entrante seguiremos con otras acciones además de porque los proyectos no deben ser de un principio y un fin sino que deben continuarse en el tiempo y ese es nuestro compromiso con todos ustedes bien le devuelvo la palabra a Alfredo a ver si damos por iniciado esta sesión de hoy muchas gracias muchas gracias Laura recordarles nuevamente aunque ya Laura lo mencionó que todo eso estará siendo grabado y se les estará compartiendo tanto las grabaciones del evento como las presentaciones y los videos que acá hemos circulado recordarles por favor ir anotando sus consultas conforme las vayan teniendo en el chat para poderlas evacuar en la parte final de la actividad y finalmente recordarles y reiterarles el favor de que mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados de manera que no generemos distracciones y mejoremos la conectividad de algunos computadores que a veces tienen un poco de afectación seguidamente daremos inicio con la tercera actividad que ya la tenemos planeada mencionada también en el tema y en el marco de plagas y enfermedades como una estrategia más para la adaptación al cambio climático y como una herramienta más para incrementar productividad en el cultivo del cacao nuevamente hoy tenemos la suerte de la compañía de don Oscar Brenes Gámez un experto en cacao con amplia experiencia al igual que don Jorge Echeverry que también cuenta con una experiencia bastante vasta en el cultivo del cacao como lo hemos mencionado en otras actividades donde enumeramos detalladamente sus calidades sin más espera para ir ganando tiempo y poder cumplir con los lapsos que tenemos disculpen que siga aceptando gente don Oscar le voy a compartir ya la presentación bueno muchas gracias Alfredo y Laura por esa introducción y esa explicación este es una un sistema muy interesante porque nos puede permitir llegar a muchos lugares el día de hoy vamos a hablar de este tema de las enfermedades pero ligado a lo que veíamos en en la primera sesión de la productividad del cacao las plagas y las enfermedades ante el cambio climático la siguiente bueno solo voy a repasar algunas cosas que vimos esa vez y este es un un gráfico que que utilizamos don Juan Hernán también hace énfasis en eso de la productividad del cacao no solamente es responsable de la genética que usamos de los materiales genéticos sino también de la ecología y el manejo y en ese aspecto del manejo el control fitosanitario eficiente es muy importante para poder lograr una buena productividad la siguiente y ya en Latinoamérica y el Caribe hemos visto los efectos del cambio climático en la producción de cacao hay una disminución en la productividad y en la calidad en los cultivos en general hay una pérdida de fuentes de agua hay cambios en los regiones de lluvia hay variaciones en las temperaturas hay sequías inundaciones pero muchos de ustedes las han padecido hay un incremento de los eventos extremos en este tema digamos a veces tenemos temperaturas muy altas a veces tenemos demasiada lluvia en cortos tiempos y también eso afecta las plagas y las enfermedades y aumentando digamos la incidencia de ellas en nuestros cacao talos la siguiente ¿qué sabemos sobre la relación entre el cacao y el clima? bueno hay dos aspectos importantes la precipitación pero no solamente en cuanto al total sino también en la distribución en el año también la temperatura ¿verdad? el efecto sobre el desarrollo del cultivo a veces favorable pero en algunos aspectos como el tema de plagas es una una desventaja ¿verdad? y estas estas condiciones tienen efectos sobre las plagas y enfermedades dichosamente en este grupo hay muchos productores y productoras que viven ese ese relación con el cultivo y pueden darnos fe de lo que está sucediendo realmente si son buenos observadores la siguiente bueno hay mucha gente que ha investigado sobre este tema ¿verdad? hay gente que ha podido estudiar los sistemas agroforestales y recomendar la producción de cacao en sistemas agroforestales como una alternativa de mitigación del cambio climático uno de ellos es la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola que también la vimos en detalle un poco más en detalle en la presentación pasada ¿verdad? este tema pero es importante en la siguiente encontrar que nuestros sistemas agroforestales como los que existen en Talamanca en Costa Rica hay algunos habitantes de ese agroecosistema de ese cacao tal que a veces son beneficiosos pero a veces pueden ser ¿verdad? convertirse en plagas hormigas lombrices gusanos cien pies en la siguiente también hay otras fotos ahí esta es información del CATIE que ha hecho investigaciones ¿verdad? los escarabajos y de eso vamos a hablar en la presentación de don Jorge adelante bueno si ustedes quisieran más información sobre esto pues la Fundación Hondureña Investigación Agrícola la FIA tiene un programa de cacao y agroforestería a cargo del doctor Francisco Javier Díaz y ahí están los datos y la dirección que van a quedar en la presentación en la siguiente el otro tema digamos que tocamos más en la primera presentación y vamos a se va a enfatizar en la próxima semana es el uso de genoclasma de cacao para aumentar la productividad calidad y tolerancia de enfermedades esta es una presentación de Alan Mata que es una de las personas que ha investigado sobre esto y que nos puede dar mucha información esta se presentó en un seminario que se hizo en Managua Nicaragua sobre el cuarto seminario de cacao de las Américas que fue dedicado al cacao climáticamente inteligente la siguiente podemos ver que bueno el CATIE que está aquí en Turialba en Costa Rica es un centro ubicado y dedicado a la investigación y educación y y tiene varios miembros países miembros digamos y organizaciones miembros que que colaboran también con esta investigación la siguiente termine en la siguiente sí el proceso que hace el CATIE que hace la FIA que hace el INIAP en Ecuador el ICA o Corpo ICA o Agrosalvia en Colombia ¿verdad? en instituciones es un proceso de mejora genética ¿verdad? pero eso es un proceso bastante largo en el no ha llevado meses digamos para hacer los cruces ¿verdad? para sembrar la semilla en el vivero para establecer los híbridos en el campo digamos esos cruces que se hicieron luego seleccionar materiales y luego llegar a evaluar que lo mínimo que duran son 5 a 7 años evaluar un material en el campo por el cacao que es un cultivo perenne ¿verdad? y ahí ya se seleccionan los mejores tipos y se distribuyen a los productores ¿verdad? eso es eso es un proceso bastante largo pero realmente se ha hecho y ya hay información sobre esos resultados que vamos a ver más adelante uno de los casos más importantes de las enfermedades en Costa Rica es la moniliasis fue la una investigación que se inició en el CATI en 1980 con la tesis de maestría de algunos estudiantes en cuenta la mía que fue la segunda tesis en resistencia a monilia y ya últimamente digamos ya se ha completado todo ese ciclo de investigaciones y estos son los datos de un experimento el L6 que está en la finca experimental La Lola en Matina en Quechomillo de Matina en Costa Rica y ahí pueden ver cuál es la diferencia en cuanto a la incidencia de monilia de varios clones durante 15 años ellos llevaron datos la siguiente y también esa incidencia en monilia varía a veces con los años en algunos clones se permanece por más tiempo pero en otros digamos varía bastante eso hay que tenerlo en cuenta también ya existen procesadores de cacao como este que hemos hecho en la gráfica que no es el único hay otros pero que ya están utilizando este material genético para producir buenos cacaos porque en la siguiente y también sí ese material genético ya se ha llevado diferentes zonas esta es una foto que tomamos en en Talamanca Costa Rica verdad con el programa Citzahola se llevaron un montón de plantas que por ahí están verdad ya hay por dicha ya hay resultados de producción ya se puede ver que es lo que los productores ya están teniendo en sus propias fincas la siguiente como nos decía Wilbert Felix en una charla en el segundo foro centroamericano de cacao en el 2016 en San Pedro Sur Honduras el el CATI ha demostrado que es factible el desarrollo de variedades que combinen la resistencia a las enfermedades con la alta producción y la calidad así que esto es una un aspecto que nos sirve para enfrentar el cambio climático la siguiente también en el World Coco Foundation a partir de 2017 hizo un proyecto en Ghana y en Centroamérica de fomentar el involucramiento e inversión para cacao climáticamente inteligente en Centroamérica y el Caribe ahí la siguiente el el investigador Falguni Gugudaray que estaba basado en Nicaragua empezó a hacer unos unas investigaciones sobre proyectos o sea acciones pilotos en Centroamérica y el Caribe evaluando el germoplasma y las enfermedades el manejo intensivo del cultivo también para el tema de plagas y enfermedades el monitoreo del clima y avisos tempranos para mejorar el manejo del cultivo de plagas y enfermedades ese no ha sido un trabajo solo del World Coco Foundation sino que ha sido en colaboración con varias organizaciones que ahí están en ese cuadro en Centroamérica y el Caribe la siguiente perdón eso está ok aquí ya incluso podemos ver fincas que tienen ya los materiales genéticos en el campo esta es una foto de la finca en la Hacienda Azul en Peralta de Turrialba con los materiales ya estos esta foto es un poquito antigua pero es una todavía la finca se mantiene y tiene ya más datos y más resultados en la siguiente también en Costa Rica en Guatuzo ya se pueden ver materiales de estos que tienen resistencia a enfermedades y a plagas y que están ya en el campo produciendo en la siguiente hay en Colombia hay una institución la Compañía Nacional de Chocolates que ha hecho mucha investigación y esta es una presentación del doctor Fabián Nelson Vega de cómo controlar las enfermedades que afectan el cultivo de cacao en tiempos de cambio climático la siguiente vamos a ver hay condiciones ambientales favorables para el cultivo pero también para las enfermedades verdad es que no podemos evitarlas la siguiente y hay en este grafiquito hay varios aspectos la lluvia el sol la nubosidad la temperatura todos estos nos van a hacer determinar la productividad del cacao y también la incidencia de las plagas y enfermedades la siguiente ¿qué tenemos que hacer para ser más eficientes en el control de las enfermedades? bueno tener una disposición verdad esto es un cambio cuando la monilia llegó en 1978 a Costa Rica revolucionó la producción de cacao ya no podía ser un cultivo que solo fuéramos a cosechar ni que fuéramos de vez en cuando cada mes cada dos meses a controlar las malezas sino que ya teníamos que estar todas las semanas pasando por los árboles quitando más horas como niños hay que capacitarse como lo estamos haciendo ahora hay que cambiar de actitud verdad y hay que lograr un compromiso porque también es una responsabilidad con nuestra finca con nuestros árboles pero también con los vecinos que están a la par y con todo el país que quiere hacer un buen control de las enfermedades y obtener una buena productividad la siguiente bueno ahí hay más información de la compañía nacional de chocolate donde pueden encontrar está basada en Colombia en Costa Rica tenemos una planta de procesamiento pero no no tenemos el personal técnico y ellos no compran cacao en grano aquí en Costa Rica la siguiente y bueno en este en esta lámina se se resume como la mantener nuestras plantas de cacao protegidas y sanas nos va a permitir mejorar la salud y el estado el estado de ánimo de las personas también nos hace más positivos proteger el ambiente y los autosistemas también los insectos polinizadores y microorganismos benéficos del suelo que veíamos anteriormente en algunas láminas se mantienen un equilibrio ecológico mantener esas plantas y las basurcas de cacao libres de plagas y enfermedades ayuda además a facilitar el comercio garantizando un acceso al mercado nos van a nos van a ir a buscar y vamos a poder vender mejor nuestro producto ya esa es una gráfica que veíamos en la primera charla digamos desde el tema de la resiliencia cómo prepararnos mejor verdad para este para este tema bueno tenemos la tecnología tenemos infraestructura contamos con capital humano con la capacidad para producir tenemos información asistencia técnica en algunos casos ojalá en un futuro más tenemos sistemas de crédito y productos financieros que nos pueden ayudar a ser más fuertes a la hora que las plagas y enfermedades nos ataquen la siguiente la productividad es algo que todos buscamos verdad pero siempre las semillas o los materiales genéticos se generan o se obtienen mejores o existen nuevas investigaciones con materiales genéticos nuevos entonces hay que estar siempre atento a eso los insectos se esparcen y desarrollan resistencia entonces también no podemos quedarnos con una receta de que solo haciendo esto solo aplicando esto podemos hacer el combate igual pasa con las enfermedades las enfermedades se propagan y la monilia es una de las que se propaga más eficientemente los precios fluctúan del cacao y eso a veces nos impide hacer ciertas labores pero hay cosas que no debemos dejar de hacer se producen nuevos insumos verdad siempre hay que estar atento a productos tanto orgánicos como químicos digamos que van saliendo en el mercado que se van investigando aquí y en otros países y que debemos estar tanto para aplicar la siguiente es recomendable y esto este ciclo de conferencias nos está permitiendo una nueva forma es buscar asistencia técnica y tomar muestras también a veces de suelo de enfermedades nuevas que nos conozcamos de plagas y poder llevarlas a donde las puedan identificar asociarse con otros productores es una buena alternativa convertirse en un productor investigador es también importante ser un poco investigador ya que tenemos las plantas ya que estamos en el campo podemos ver y lo importante también es participar en días de campo en visitas a fincas etcétera ahora Laura nos hablaba de las vitrinas o las parcelas demostrativas que ya existen en algunas fincas y tenemos la oportunidad de irlas a ver el sistema de transferencia de tecnología de campesino a campesino es una gran alternativa en algunas instituciones han usado las escuelas de campo o las comunidades de práctica para poderlo hacer y hay una organización Lutheran World Relief basada en Nicaragua que logró establecer una una plataforma de cacao móvil donde va permitiendo a los productores poder investigar sobre muchos productos y los grupos de WhatsApp que ya tenemos varios en en este mundo ¿verdad? de los de uso de teléfonos inteligentes pues también es una forma de aprender de preguntar pero realmente se requiere la participación finalmente solo quisiera dejarle dos reflexiones que aparecen en un libro que se llama Dos mazorcas de maíz que no habla de maíz habla de cómo producir más y a veces nos nos provocamos mucho pero como dice Edwin Oyer de la Universidad de Cornell existen solamente uno o dos factores que limitan la productividad de un sistema agrícola y el propósito de la transferencia de tecnología es identificar y proveer ese elemento ese ingrediente o práctica alimentante en muchos casos como dice el doctor Yang en ese mismo libro está citado en muchos casos un pequeño y sencillo cambio en las prácticas agrícolas puede ser lo más estratégico para remover los cuellos de botella y proveer una base para un desarrollo acelerado con esto termino muchas gracias y veamos ahora lo que es los aspectos plásticos que nos va a ofrecer don Jorge Hernán Echeverry muchas gracias muchas gracias don Oscar seguidamente vamos con la presentación de don Jorge Echeverry de cual le damos la bienvenida ya le proyecto la presentación don Jorge buenos días para todos la verdad es un gusto muy grande para mí yo que he sido he trabajado en transferencia de tecnología toda mi vida de profesión en Colombia antes y en Costa Rica y en todo Centroamérica me ha tocado participar mucho en actividades de capacitación a todo nivel yo pienso que que el compromiso de cada productor con lo que está haciendo es básico es básico porque pues el productor está está pendiente de su plantación de todo lo que sucede y de ver cómo mejora cómo hace para que la productividad sea mejor y que sea más eficiente su plantación vamos a ver aquí en los temas de producción nosotros decíamos que en la producción hay tres aspectos muy importantes el primero es la parte genética que ya lo vimos con Oscar sobre la monilia y el trabajo que se está haciendo pero también hay otro que es el otro aspecto que es el aspecto de clima y de ambiente hay que trabajar mucho el clima para que la planta no se afecte en las épocas de crisis y para que pueda resistir en ese momento y hacer todo su ciclo fisiológico como se requiere para llegar a una producción y y decimos que lo último pues son las prácticas las prácticas como hacemos las prácticas deberían estar como 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 dijera yo son son las cartas los haces que usted tiene escondidos en su en su bolsillo para hacerle frente a a las enfermedades y a las plagas y a todos los inconvenientes que se presentan en un en un cultivo siguiente bueno enfermedades del cacao aquí vemos la principal es la monilia monilia ruren este es un dato de Colombia de fe de cacao donde dicen que por monilia se puede perder el 40% después está otra enfermedad que es la escoba de bruja esta escoba de bruja está en varios de los países de Sudamérica y está hasta ha llegado hasta Panamá la tenemos vecina es vean ustedes que tiene el 30% de porcentaje de pérdida o sea que es una enfermedad a la que tenemos que ponerle el ojo aunque no la tengamos todavía en Costa Rica pienso que todos deberíamos saber reconocerla por cualquier cosa poder avisar y dar la alarma suficiente hay otras pues está la fitóctora que es otro de los problemas nosotros en el caso de Costa Rica la fitóctora o mazorca negra es bien importante es una es una enfermedad que daña mucha muchos daña mazorcas y la diferencia con la monilia pongamos es que la monilia solo ataca frutos en cambio la fitóctora ataca todo desde las plantas en el vivero las ramas en el campo las flores ataca todo los frutos pequeños entonces el daño realmente de la mazorca negra pues decir que es 10% en nuestras condiciones yo me atrevería a decir que es más que eso ahora existen otros problemas de raíces la roselinia las eratocistas que son que son el mal de manchetes y las llagas y las llagas macanas o las llagas radicales que también son aparecen en algunos casos y es cuestión de estar pendiente de ellos después tenemos la marchitamiento de los pepinos que son hongos corrientes que hay que no se ha establecido todavía muy bien cuál es ese marchitamiento de pepinos a qué se debe pero pues lo que se dice es que es toda una mezcla de problemas de clima problemas de falta de nutrición asociado con hongos como el colitote siguiente el método de enfermedades pues el control de enfermedades son preventivos químicos biológicos culturales y resistencia aquí vemos nosotros que hay países no puedo decir bueno cómo hacen Sudamérica y cómo hace para producir cacao con monilia si no tienen las variedades resistentes bueno pues se la juegan trabajan preventivamente trabajan con químicos con sistemas biológicos con las culturales que ese es el más importante para el manejo el manejo integrado de plagas en el tema de la monilia y de las otras enfermedades es sumamente importante la moniliasis es lo grave que tiene esta enfermedad es que ella es un polvillo llega a un punto donde las esporas del hongo cubren la mazorca y entonces ese es cuando se toca la mazorca se mueve con el viento y hay un viento esos vientos que nosotros tenemos fuertes al mediodía y después en la tarde hay una lluvia y cae un buen aguacero pues uno diría que son que son el elemento ideal para que la moniliasis se multiplique de ahí la importancia de evitar que esas mazorcas se echen polvo ese polvillo entonces entonces es cortarla es quitarla del campo antes de que ella llegue a explorar y dichosamente la monilia es una enfermedad que desde los primeros síntomas que la vemos hasta llegar a echar este polvillo pues pasa pasa mucho tiempo pasa más de un mes entonces usted la puede cortar antes de que ella llegue a esa etapa siguiente el ciclo como lo estamos viendo miren ustedes que desde que se infecta hasta que llega a formarse unas protuberancias se deforma el fruto se forman unos puntos aceitosos esos puntos aceitosos rápidamente se llenan de una mazorca de una mancha café y esa mancha café apenas a los a los digámoslo así entre 60 en 10 días en 10 días llega este al punto de formar ese colchón ese ese polvillo entonces desde que inicia imagínense hasta que se vuelve peligrosa que es cuando echa el polvillo pasan 70 días ¿cierto? o sea usted tiene mucho tiempo en todo este recorrido del del ciclo de quitarla del campo de eliminarla ¿para qué? para que la infección no avance no se se multiplique a los frutos nuevos en esos 70 días se han ido formando frutos nuevos si esos frutos nuevos no se previene uno no quita a los enfermos esos enfermos van a afectar todo y van a hacer el daño siguiente bueno los síntomas pues varían según la edad del fruto lo cierto es como les decía ataca frutos a los tres meses de desarrollo se empieza a deformar empieza usted a ver los efectos los efectos las frutas se tuercen vamos a ver en las fotografías después ella se va esas manchas se vuelven oscuras y después en poco tiempo se llena de una masa algodonosa que son las esporas del hongo siguiente aquí vemos efectos de los síntomas aquí podemos ver las protuberancias arriba mano derecha puntos aceitosos en la parte de abajo ese punto aceitosos miren ustedes son frutos arriba todo eso ocurre en 70 días y abajo apenas en una semana ya se llena esto de mancha de café y se llena inmediatamente de esporas siguiente igualmente síntomas atípicos vean ustedes coloraciones diferentes protuberancias con coloraciones distintas es siempre casi siempre esas protuberancias son las que extinguen siguiente ahora ahí vean ustedes que son los signos de la enfermedad como se llena de esporas como se llena ese colchón de esporas yo creo una cosa si un trabajador en su finca caminando va a hacer otra labor y ve una mazorca esporulada o que ya va a esporular él debería parar todo lo que está haciendo y quitar esa mazorca porque hay muchos a mí me tocó ver en la finca un trabajador que pasa y se agacha para no pegarse contra la mazorca llena de esporas y hoy ¿por qué no la quita? ah porque a mí no me mandaron a quitarlos eso no yo estoy haciendo chapia entonces no tengo nada que ver con las con las mazorcas enfermas eso es otro bueno pues yo creo sinceramente que un trabajador que pase por una mazorca y la vea y no la recorte y no la guarda la ponga en el suelo con mucho cuidado y la tape con hojas entonces ese trabajador yo pienso que es motivo para uno despedir a un trabajador de ese tipo porque es una falta de lealdad con la empresa por eso creo que una de las cosas muy importantes en las fincas es que no solamente el dueño tiene que ser capacitado todos los trabajadores todos los trabajadores de la finca deberían saber y entender cuáles son todos estos estas causas y estos signos de la enfermedad porque usted deja esa enfermedad y no solamente su finca la que se enferma sino la del vecino esa es la parte grave siguiente vean ustedes los frutos inmediatamente se dañan todos se descomponen todos en la fitóctora cuando usted parte la mazorca algún pedazo de la mazorca todavía se puede rescatar pero en el caso de la amonilia no amonilia desde el principio desde que se forma la protuberancia en el fruto ya la semilla toda está llegada y no sirve para nada y llevársela de un lado a otro es llevar la enfermedad siguiente vean ustedes la formación de los manchas ahí está desde que empieza una primera mancha que pasa seracitos hasta que se vuelve café de ahí inmediatamente se va a llenar de polvillo blanco siguiente bueno la fitóctora el gran problema que tiene la fitóctora es que ataca a toda la planta ataca raíz tallos frutos todo en el vivero en el vivero es terrible en el vivero se forman unas manchas que se van muriendo todas las plantas ¿cuál es una de las características que tiene en que uno la distingue? que los bordes de esas manchas son al principio muy definidos se separan muy bien de la parte verde y que después eso se va se va llenando toda la mazorca se vuelve café y echa y llega se llena de esporas no de la misma cantidad que la molilla pero sí con mucha cantidad como para poderse regar o pasar de los frutos sanos a los enfermos cuando llueve en el salpique ese es el principal el principal diseminador de la vitóptora vean ustedes en el vivero la lluvia un lugar donde caen goteras en el techo y ahí salpica el agua pegan en el suelo salpica y en el salpique va el hongo ese hongo es del suelo es un hongo corriente del suelo de manera que está en todas partes entonces lo que usted tiene que intentar es no darle las condiciones para que él se desarrolle siguiente bueno ahí vemos nosotros la vitóptora vean ustedes los bordes definidos de las manchas la parte café es la diseminación es muy de un fruto al otro y también ataca ramas ahí se ven las ramas enfermas siguiendo bueno la mazorca negra estamos viendo que el ciclo el ciclo de vida de la mazorca negra pues son los primeros cinco días ya se forma la mancha aceitosa luego de tres días la mancha se cubre de un fruto e inicia inicia a producir esporas todas entonces y en tres días ya se llena de esporas entonces esto este ciclo que hay en la mazorca negra es muy rápido por esa razón la mazorca negra es bueno recogerla lo más rápido que pueda y dichosamente con el caso de la mazorca negra el uso de fungicidas a base de cobre y atomizos en ciertas épocas épocas frías sobre todo porque esa es otra característica que tiene la fitóctora que la fitóctora ataca en las épocas frías ahí es cuando se ve en la época fría hay cosecha entonces la fitóctora hace sus fiestas en esa época fría entonces si usted sabe que en la época fría diciembre, enero, febrero usted va a tener muchas condiciones propias para la para la fitóctora pues lo que usted debe hacer es atomizar en esos meses ponerle un programa de atomizos con cobre con sulfatos de cobre para poderle ayudar a manejar esas esporas siguiendo bueno es más frecuente en los cuando o sea el daño se ve más en los frutos pero ya al final ya cuando empieza ya va a llegar a madurar por esa razón no es que uno dice que se pudiera sino a la corta se puede salvar algunas semillas si se puede salvar algunas semillas pero con un riesgo muy grande y es que esas semillas que vienen de una mazorca enferma cuando usted las pone en el cajón de fermentación van a infectar a todo el cacao que usted trajo que no estaba enfermo entonces usted va a darse cuenta cuando ve los cajones de fermentación como coloraciones diferentes como grises como negras como más blancas y le ve al cajón encima un montón de colores y de tipos diferentes y dice ¿por qué? pues porque usted no eliminó las mazorcas enfermas sino que las mazorcas con fitóctora y con monilia pues usted dice ay para que la no se me pierda yo la voy a beneficiar pues la mezcla con la sana y va a dañar todos los años el otro en la raíz el efecto que tiene la fitóctora en la raíz es seriosísimo en el sentido de que suelos con mucha humedad constante o suelos orgánicos esos suelos de bosque montaña son suelos donde la fitóctora es muy grande entonces ¿qué es lo que pasa? que se seca la planta ataca la raíz y seca la planta en el vivero como lo decíamos son áreas compactas las que se afectan y que se ven siguiendo vean ustedes en la fotografía arriba a la izquierda como son áreas que se van muriendo se secan se secan todas las semillas y entonces ahí se pierde se pierden áreas enteras ¿qué tiene que hacer? bueno de nuevo atomizos con cobre sacar todas las plantas enfermas de las partes de esas manchas sacarlas porque ya no van a servir lo que van a quedarse ahí es haciendo y ojo con las goteras controlen las goteras que caen en ese en ese sector sobre ese vivero porque la gota pega en el suelo y salpica en ese suelo en ese salpique va la fitoptera y ahí va el daño entonces una de las obras que usted debe hacer es controlar el agua la lluvia los puntos donde se recoge el agua y cae como en chorros ahí está fatal siguiente bueno este es a la izquierda vemos un tallo de un árbol con fitoptera y lo vemos que se pone con una mancha café como 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 de un color oscuro y vemos que eso se disemina esto es muy importante cuando usted empiece a ver árboles con sector pedazos malos que se secan otros que de pronto es todo el árbol que se seca esto si usted no tiene cuidado de desinfectar la herramienta va a llevar la enfermedad de un lado al otro debe todos esos cortes de la poda deben ser protegidos con pasta cicatrizante ¿para qué? para evitar que vaya que ese hongo de la fitoptera llegue y nos cause daños en la plantación que nos mate árboles y eso se ve corrientemente siguiente el principio del combate de estas de la fitoptera y esto pues es la recolección y destrucción de partes enfermas no solo de mazorcas hay tallos hay puntas los extremos de las ramas jóvenes nuevas en la época fría se enferman y hay que quitarlos hay que cortarlos hay que cosechar hay que quitarlos recogerlos en un saco y sacarlos de la plantación hacia afuera eliminar ramas esas ramas abajo que usted que usted le tapan la vista a usted cuando a mí me dicen poda sanitaria yo tengo que quedar después de que pasó la poda tengo que quedar viendo todos los puntos de la planta cuando yo miro para arriba no pueden haber hojas que me tapan la visibilidad hacia adentro porque muchas veces usted quita las mazorcas de abajo y allá arriba la parte de arriba escondida se quedó una mazorca llena de esporas que con el viento y eso es esa parte es terrible el productor debe ser consciente entonces de la importancia de quitar mazorcas enfermas y partes enfermas siguiente bueno esta es la comparación entre los dos ciclos de vida la monilia se demora mucho tiempo para usted conocerla pero cuando ya la vio mancha café esporas a los ocho días entonces ¿cuál es la meta del control de la monilia? que no llegue al área café que no llegue a formar esas manchas cafés porque si usted llegó la mancha la mancha café usted está el control no está siendo eficiente debe usted eliminar esa mazorca y en el caso de la fitóctora pues tenemos épocas frías sabemos que esa época es mejor que se pueden aplicar los inficidas que hay que recoger todos los frutos enfermos las partes de las ramas enfermas hay que quitarlas los árboles que se mueren en el campo hay que quitarlas también entonces se trata de que en el campo no haya no hayan oportunidades para que estos hongos se multipliquen siguiente bueno ese es el manejo integrado de la monilia sigamos adelante la monilia es una enfermedad exclusiva como decía los frutos se disemina por el viento y en las botas de lluvia dejar más horcas enfermas el exceso de humedad los obstáculos al libre circulación del aire ustedes debe buscar en esas cercas esas barreras que se forman en las orillas eliminarlas para que circule el aire y saque la humedad usted tiene que idearse cómo sacar la humedad de la plantación hasta llegar a hacer drenajes y curiosamente en el cacao hay épocas en que hay que sacar humedad pero hay otras épocas en que hay que poner la humedad que es hacer riego para poder siempre tener unas condiciones para la planta siguiente la falta de poca en el cacao y el mal manejo de la sombra como les decíamos hay que quitar todo hay que esperar que se vea la planta el abandono de las mazortas enfermas un trabajador con una mazorta enferma caminando por la plantación por Dios no eso inmediatamente cualquier mazorca enferma se agacha usted la recoge con cuidado que no es por hunde que el viento no disperse las esporas siguiente bueno aquí vemos que es lo que se recomienda se recomienda coger la mazorca con mucho cuidado con la tijera cortarla ahora es muy bueno hacer esta práctica de recoger mazorcas enfermas cuando ha pasado una lluvia porque cuando ha pasado una lluvia porque con el agua se pegan las esporas a la mazorca y entonces usted cuando la corta tiene menos riesgo de que la esporas salga que si fuera en verano en una época seca en una época seca el viento es fatal y entonces que es lo que se está recomendando bueno coger las hojas del piso moverlas colocar con cuidado la mazorca enferma y taparla porque ella se descompone la momilia necesita estar que el fruto esté pegado a la rama para que ella viva ella necesita un organismo vivo para poder para poder multiplicarse y hacer todo su ciclo entonces cuando no hay cuando la mazorca ya se pone en el suelo ya se desprendió del árbol y al desprenderlo del árbol ya tiene una una condición de que se pudre y se descompone mucho más rápido siguiente bueno aquí tenemos yo hice un detalle cuáles son las siete realidades del control de la momilia entonces como repitiendo si se ven las manchas café pues inmediatamente hay que cortarlas no se puede dejar que pase en la primera capa de esporas blancas solo de tres a los siete días se forma esa primera capa los granos se mueren por la momilia cuando la momilia no sirve o sea los granos de la mazorca no sirven cuando ya la mazorca está enferma se desarrolla únicamente en plantas vivas lo dijimos la momilia el control es recolectándolo sigamos adelante estas son las mismas condiciones y realidades del control de la mazorca estas conferencias se les van a entregar a ustedes y es importante que lean este es un resumen de la realidad del control de la mazorca negra como le decíamos las mazorcas adheridas al árbol son una fuente inoculo detecte y elimine todos los frutos enfermos evite el salpique del agua la temperatura tiene gran incidencia en la mazorca negra las épocas frías son mejores para la enfermedad áreas muy húmedas y mal drenadas siguiente bueno esta ya lo habíamos visto siguiente vamos a ver un poquito datos de Colombia que han hecho sobre el estudio de la monilia la pregunta que uno dice bueno hemos hablado del control químico de la fitóctora dijimos que los el oxicloruro de cobre los óxidos de cobre son todos todos productos buenos y que ayudan al control de la enfermedad entonces miremos hasta donde en la monilia eso funciona o no aquí lo que podemos ver es que en esta línea al lado izquierdo en kilogramos de cacao seco sin control se produjeron 679 kilogramos por hectárea a la derecha estamos viendo que en época de o sea que cuando se hace el control ya la producción mire que puede llegar a ser mucho más alta entonces la idea como se los digo es mantener esta curva con control ¿cuál es el control? vamos a verlo siguiente aquí se hizo una comparación entre ¿qué pasa si yo remuevo? ¿cierto? cada semana o sea yo voy paso por mi cacao tal cada semana recogiendo más otras o cada 15 días porque ustedes dicen cada 15 días o mensual ustedes dicen eso es muy costoso hagámoslo cada mes y vean ustedes el porcentaje de monilia vean en el año 92 en este año abajo vean que tiene 27% ¿cierto? de 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 monilia o sea se se está perdiendo el 27% de los frutos y miren las consecuencias en el rendimiento ¿cierto? en el rendimiento en el año 92 cuando se hizo una vez por semana fueron 1.381 cuando fueron dos veces 1.100 y cuando es tres mensual de de 1.032 esto esto claro que cada condición cada finca cada área por eso se dice muy claramente que es en Lebrija Santander en el año 91 porque esto tiene una relación con el clima entonces lo que sí estamos viendo es que es mejor hacerlo cada semana que hacerlo cada dos ahora usted me dirá no pero es que el costo de la mano de obra de recogerlo y tal cosa se justifica bueno usted tiene que hacer el estudio si realmente se justifica y qué impacto puede tener el no controlar la enfermedad en el campo siguiente vean ustedes aquí la comparación entre lo que es el control cultural de la monilia el rendimiento kilogramos por hectá cultural que es cultural recoger cada ocho días la mazorca mire el porcentaje aquí entonces de monilia en cultural y la producción 1518 ¿cierto? en el caso de cultural más químico integrado ¿cierto? entonces pues es otro es otro de los de las cosas ¿qué pasa si le pongo control químico? miren la diferencia entre si le pongo control químico o no le pongo control químico ¿qué es lo que hemos hemos empezado a mirar? que sólo el recoger la mazorca enferma y quitar todas las partes enfermas en la planta es suficiente y es más grande para poder hacer el manejo de la enfermedad Siguiente Vean ustedes aquí este es otro cuadro de Santander de Colombia donde comparan en diferentes zonas porque les decía cada zona es diferente ¿no? En de Viga San Vicente Sardinata y el tratamiento del agricultor ¿qué es lo que hace el agricultor? Bueno él recogen mazorcas y pero no recogen las mazorcas enfermas el cultural las recoge y el integrado usa químico ¿cierto? Entonces aquí podemos ver nosotros que el agricultor la producción que tiene son 450 kilos por hectárea ¿ya? Cultural son 11 1100 y integrado 1200 Siguiente Esta es la enfermedad de la escoba bruja que hablábamos ahora la escoba bruja hablábamos que la escoba bruja tiene el problema o sea es una enfermedad nueva es una enfermedad que no conocemos entonces yo he he traído algunos detalles para que para que los que estamos escuchando esta charla podamos tener una idea de qué se trata en la escoba bruja la escoba bruja se ha presentado solo en América y vean los países Panamá Venezuela Brasil Colombia todo Suramérica Mazurinán Granada y Trinidad no afecta por ejemplo República Dominicana no la ha afectado todavía en México apenas también comenzando la enfermedad entonces es una enfermedad nueva que para nosotros es un indicador de que tenemos que tener cuidado de que de no llevar material de una parte a la otra porque se puede llevar esta enfermedad afecta esta enfermedad afecta todos los órganos de crecimiento todo lo que usted ve de crecimiento activo ahí lo afecta lo afecta deformándolo engrosándolo formando un tipo de escoba el exceso de humedad la auto humedad y los suelos mal drenados son un factor importante las prácticas de poda raleo de chuponado mantenimiento de sangre de drenaje son fundamentales y este yo estuve en Bolivia viendo el efecto de esta enfermedad sobre los cacautales de productores que no hacen no trabajan mucho en su plantación recogiendo enfermas plantas hojas frutos enfermos y ramas enfermas y la verdad es que es una enfermedad de mucho cuidado siguiente siguiente ahí está aquí vemos los frutos esos de los cojines florales los frutos se forman como chirimoyas como como pequeños se deforman y se vuelven pequeños y gruesos y los cojines florales le salen un poco de hijos que son los que van que se engruesan eso mientras que él está verde no es infectivo no hay problema mientras que él está verde el problema es cuando él se seca porque cuando él se seca entonces sobre ese esa esa digamoslo así ese micelio o esas partes de la planta secas ahí se forma un paraguas como un paraguitas pequeñito que es que ahí donde están las esporas del hongo que le van a servir de multiplicación entonces la escoba de bruja tiene épocas de cosecha épocas en que hay muchos hijos nuevos usted poda inmediatamente hay hijos nuevos todos esos hijos nuevos se pueden enfermar en la parte de abajo vemos nosotros la primera foto a la izquierda que es que es la escoba de bruja se seca las puntas de las ramas se secan todas las ramas y ve usted en las en la en una planta adulta grande le ve las puntas secas y vean ustedes las ramas también como como se van engrosando se deforman y forman por eso la llaman escoba de bruja porque parece una escoba bueno aquí vemos el ciclo de vida de la escoba de bruja como les decía miren ustedes la parte alta vemos en la la escoba vemos los frutos de forma chirimoya como ataca los frutos también que los seca y vean ustedes en el número 4 los paraguitas que son los que liberan las esporas entonces ahí en ese caso en las partes secas se forma eso entonces por esas razones cuando se seca uno debería entrar a hacer la poda recortar y quitar todo lo que está enfermo para evitar que esos paraguitas se formen y que sean los que causan la enfermedad el periodo de inducción es muy variable puede ser de 14 hasta 54 semanas miren la diferencia entre 14 y 54 semanas ¿por qué? porque se enferma y la y la enfermedad aparece mientras que la parte de la planta está verde la enfermedad ahí está no se multiplica cuando se seca se forman los paraguas y se multiplica y eso ocurre a las 54 semanas 54 semanas pero dependiendo de las condiciones del cultivo de si está lloviendo si está seco cómo está el tiempo siguiente bueno estos son más de machete son el aceratocistis este es un hongo al que le tenemos mucho miedo por esa razón los patrones en la injertación son unos definidos para aceratocistis en la planta porque porque es para evitar que tengan resistencia a ceratocistis ya ocurrió en Ecuador que durante un periodo diga usted de la época allá en los años 80 donde antes se sembraba todo el cacao en ramillas enraizadas pues esas ramillas como no tenían variabilidad genética eran un solo tipo entonces en el agua se diseminó la ceratocistis que es un hongo del suelo y afectó hectáreas dicen que dicen que más de 400 500 hectáreas se morían por efecto de eso por esa razón es que en la recomendación técnica nosotros decimos ojo con la ceratocistis pongan un patrón que tenga resistencia a ceratocistis y ahí recomendamos el 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 cómo se llama perdón el DMC 67 o otros otros que ya existe información de cuál es la resistencia que tiene siguiente bueno aquí está principalmente transmitido por herramientas y por un insecto que es el cileboros que es un es un coladóctero pequeño que perfora las ramas y seca como viene en el cuerpo con la enfermedad seca la planta el hongo crece en los tejidos conductores obstruyendo el paso del agua por eso es que se seca la planta y las hojas se quedan pegadas al árbol eso lo diferencia de otro tipo de hongos que ataca raíces también que vamos a ver enseguida que la hoja se cae apenas se afecta se cae en este caso la hoja no se afecta puede poner la anterior por favor vean las hojas la planta está muerta pero las hojas están pegadas siguiente bueno siguiente el otro ese mal de machete que lo llamamos nosotros pues evitar las heridas el desinfectar herramientas básico alimentar herramientas el control del cileboros de destruyendo este es un problema que ha aumentado en nuestras condiciones yo lo he visto inclusive en viveros el cileboros atacando viveros pero ya ya grandes y formados con efectos bien severos y graves pues este cileboros tiene el problema de que viene acompañado de estas heratocistes ¿verdad? eso es lo que va a causar el problema el construir zanjas el exponer del suelo al sol o sea abrir cuando usted va a sacar la planta la que está enferma ¿cierto? sáquela con todas las raíces que pueda póngala en un saco y sáquela fuera de la plantación no deje eso ahí y no lo no lo deje en un hueco ahí porque ahí se va a multiplicar sáquela en un saco la lleva afuera y afuera la quema así y hace todo lo que usted todo que no le quede nada en el suelo es poner el sol al suelo se abre el hueco donde estaban las raíces se abre para que el sol impacte y le pone cal se le puede poner cal y se emplear otro tipo de plantas en ese sitio tal vez hasta el mismo zacate siguiente otras enfermedades es la antragnosis este tipo de mancha se ve mucho es muy asociado con suelos malos donde hay áreas plantas donde están en suelos malos ocurre mucho esta secota este colectótrico y uno lo que hace es poner nitrógeno foliares adicionar foliares en las hojas para en la plantación para poder ayudar a controlar esto más fungicidas siguiente esta es la roselinia que les decía que es el otro problema cuando usted levanta la cáscara del cacao ve esto como como una hebra por dentro esa es esa es la la roselinia que es otro de los problemas de las raíces siguiente el otro es el maldilachas también lo conocemos piricularia coleroga y a la derecha tenemos el mal el mal rosado cortisium salmonicol que son problemas que no no los tenemos muy frecuentes pero si se encuentran especialmente en suelos orgánicos en suelos que de montaña esos suelos que tienen mucha mucha materia orgánica en el cacao se presenta mucho esto hay que tener mucho cuidado siguiente bueno nosotros pues mucha de la información es tomada del ingeniero Osvaldo Navia en Bolivia del ingeniero Fábio Aranzazo en FEDECAO y Wilberfield este Antonio Mora y nuestro compañero y colega Cerdas vamos a ver entonces un poco lo que son los insectos miremos un poquito el capítulo de insectos el capítulo de insectos el capítulo de insectos en cacao toda la vida hemos dicho y hemos afirmado que el cacao no tiene problemas de plagas muy importantes que no constituyen problemas graves esto esto es cierto en algunas partes pero hay algo otras donde donde es es un problema si llega a ser un problema existen dañinos insectos dañinos a los cacao insectos insectos benéficos como los polinizadores predatores parásitos y a esto pues hay que agregarle que muchos de estos insectos son los que transmiten estas enfermedades de ceratocística y todos estos hongos de raíces y de tallos que son los que con los insectos ayudan a la transmisión de la enfermedad son insectos estos insectos se deben tener en cuenta uno como productor debe darse cuenta de qué es lo que está pasando en su plantación porque pues o sea yo he ido he visitado fincas donde los productores me llaman con urgencia porque hay un problema y se da uno cuenta que son problemas que pueden ser manejados pero que hay que ponerles un poco de atención inclusive no llegan a convertirse en un gran problema pero pero son importantes siguiente aquí vemos nosotros las plagas más importantes y vemos nosotros áfilos ácaros chinches barrenadores ahí están las hormigas los trips los escolítios el el joboto es otro de los problemas en cacao que en mi opinión es un problema relativamente nuevo nuevo dentro de cacao pero después ahorita hablamos un poco del siguiente bueno estas son las cochinillas las cochinillas son forman en los frutos este tipo de son tienen un cuerpo blanco o de colores hay otras negras pero de todas formas forman en la superficie del fruto viven ellas no son más que todo en verano en las épocas secas cuando ellas se presentan y la forma de controlar uno esto que parece simpático pero que que es importante entenderlo es el agua con jabón usar agua con jabón para hacer el control de este tipo de insectos y el jabón debe ser de ese jabón azul de barra usted en la tarde con un cuchillo el jabón de barra lo lo corta en pedacitos le pone agua y al día siguiente esa jabona dura es la que va a usar para atomizar para atomizar estos frutos ¿por qué? porque el agua con jabón lo que hace es quitarle eso si usted ve todos esos insectos tienen como una acerosidad encima usted los toca con la mano y siente una acerosidad encima como si como si estuvieran pegados con goma y el jabón lo que hace es eliminar esa goma eliminar esto para que el insecto quede expuesto al aire y entonces con el sol y con el aire se seca y se muere por falta de esa protección que tienen estos insectos estas estas cochilillas lo que son áfidos todos estos insectos pequeños que son aceitosos el uso de canfin perdón del agua con jabón es muy bueno ahora a ese agua con jabón usted le puede agregar un poco de canfin ¿para qué? para que ese canfin ayude a matar a matarla el insecto entonces como el canfin no se mezcla con el agua entonces primero usted hace una jabonadura y después despacio le va poniendo el canfin y va revolviendo revolviendo y esa mezcla es la que usted le pone a este tipo de daño siguiente ahí estamos los áfidos todos los brotes nuevos todas las hojas nuevas los hijos nuevos se forman como les digo el problema de ácidos es de verano es un problema muy 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 frecuente en verano las épocas secas ahora si usted lo ve en otra época pues lo puede controlar ya le digo como ya le dije como como se podría hacer siguiente los ácaros también forman como una película sobre el fruto y van a ver ustedes que esto se presenta mucho en implantaciones con mucho sol porque la condición seca es la que les ayuda a multiplicarse de nuevo en este caso también es la arañita roja la arañita hay una arañita que va formando que va como comiéndose por encima del fruto y va formando esta capa en ese caso de la arañita roja el atomizo con azufre comprar polvo de azufre un poco disolverlo en el agua con jabón y aplicarlo y verán que tiene buen efecto sobre eso siguiente bueno este es el cogoto esta es la la el fitofaga la filófaga es este insecto es un insecto grande que se ve que ataca y se come las raíces de la planta curiosamente no hace mucho tiempo estuve viendo una finca de un fruto donde estaban sembrando y yo me puse a observar la siembra y en todos los huecos casi que en el 80% de los huecos habían largas de de este cogoto y y a pesar de todo estaban sembrando entonces y usted le pregunta bueno pero por qué está sembrando bueno pero porque estoy sembrado porque me mandaron a sembrar pero y esos fogotos ah bueno esos fogotos hay que sacarlos algunos otros lo que hacen es ponerle un a la tierra con que están sembrando ponerle un insecticida acaso es un nematicida de esos que hay para ponérselo también lo que puede usar uno es inocular el suelo con algún microorganismo al momento de la siembra para qué pues para para que las largas se enfermen en a la derecha ven ustedes los coleóptidos que esos son que son que que es que es el adulto el adulto sale aquí es lo que nosotros llamamos el que yo estoy diciendo que es el que se me fue pero es en mayo y junio cuando salen los adultos el abejón de mayo el abejón de mayo correcto el abejón de mayo entonces en mayo salen los adultos por cantidades vean ustedes aquí el adulto en mayo es que vuelan los adultos ponen los huevos los huevos salen las larvas y de las larvas hacen las pupas y vuelven y salen y este esta cosa esto puede durar uno dos años estos ciclos entonces que es lo que uno hace a ponerle siguiente unas trampas de luz que lo que busca es capturar el adulto volvemos hacia atrás por favor un momento a que sigue a la derecha aquí la foto a la derecha en mi casa en mi residencia aquí en Moravia yo vivo en Moravia en mi casa yo puse una lámpara y una palangana con agua encima puse la lámpara en el jardín de mi casa esos fueron todos los que los que nosotros logramos recuperar que yo logré capturar en esa eso es solo de una de un periodo no más y vean ustedes la cantidad que yo tuve en el campo debe ser inmensamente grande también ahora como hacemos para poner lámparas y atrayentes bueno también ahí se pueden poner cebos hacer cebos cebos que la larva busque el cebo pero tenga en cuenta usted tiene esas larvas tiene esa plaga en su plantación tenga cuidado porque usted va a tener cada cierto tiempo que estar aplicando productos insecticidas biológicos etcétera en el suelo para poder mantener esta plaga raya porque esa plaga lo que pasa con ella es que no deja progresar a la planta ahí se queda no se muere pero ya no va para adelante no tiene raíces siguiente siguiente bueno este otro insecto el chinche el monalonio el disimulato el chinche este o sea pasemos la pesigue por favor este es vean ustedes este es un insecto simpático bonito ya que que él ataca las mazorcas pero no solamente mazorcas sino que ataca las ramas todas las ramas nuevas las ataca entonces lo que hace él es inyectar en la planta inyecta un veneno como un tóxico y ahí se forma una costra café vean ustedes ahí esa 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 mancha café ya incisión es lo que él está poniendo para dañar y para afectar la planta la única cualidad es que si él ataca los frutos ya formados y grandes el fruto no se afecta porque se daña por fuera pero por dentro está bueno no tiene problema pero cuando el fruto es pequeño no ha alcanzado cierta madurez se seca el fruto siguiente vean ustedes los el caso aquí se ve se observa mucho en Costa Rica esto este este sector cómo se controla bueno algunos dicen que que hasta con la mano se pueden matar se soba sobre la mazorca para matarlo yo sigo diciendo el agua con jabón sigo recomendando el agua con jabón como uno de los medios ahora si no le funciona tendrá que adicionar un insecticida para hacerlo pero como les digo si a la derecha abajo la fotografía abajo que ya son frutos maduros que se afecta pues se pueden se pueden aprovechar sin otra cosa el siguiente este es este es el otro son dos tipos de monadonium hay un monadonium anulipes que es este que ataca solo brotes terminales ataca el brote inyecta el veneno y la planta se seca se va formando como manchas secas cierto el otro es el monadonium disimulatum que es el que ataca los frutos que es el que acabamos de ver siguiente vean ustedes lo que hace este insecto todas las puntas de las ramas se secan o se tuercen en la parte en la parte de abajo porque el insecto pica él se alimenta es justamente de todos los tiernos de los brotes tiernos de la planta entonces no deja crecer la planta cuando en la primera charla hablábamos de una fase de siembra del cacao que yo le decía que es la la fase del chineo que llamo yo porque hay que chinear la planta porque y una de las cosas que hay que chinear es justamente este insecto los efectos de este insecto si usted no controla este insecto en los primer año de siembra la planta no crece ¿por qué? porque todos los nuevos se enferman ¿cierto? entonces no, no, no o sea es muy importante sembrar la planta hacer un atomizo o de repelentes o de insecticidas a la planta eso es básico 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 de la productividad el uso el manejo de la planta en la etapa del chineo o sea asegurar que esa planta que usted sembró en el campo llega a producir a los dos años siguiente vean ustedes aquí estas cuatro es muy impactante yo estuve ahí por el lado de Jacob estuve viendo una cinta y estuvimos viendo el ataque de este insecto miren todos los brotes como el insecto lo seca lo inyecta le inyecta el veneno se tuerce y ahí quedó entonces todos los brotes nuevos de la planta todos se mueren y la planta que pasa que no se muere sino que ahí se queda ahí se queda pero no crece no se reproduce porque no puede reproducirse no tiene hojas nuevas todas las hojas nuevas se mueren siguen vean ustedes lo que les decía así en más detalle ¿sí? observando esto el daño desde abajo hasta arriba vean ustedes donde está todo el daño del insecto ¿ah? siguiente vean ustedes entonces este es el disimulato este es el disimulato siguiente y este es el escarabajo el sileborus este sileborus es un coladóctero pequeñito que se mete en el tallo y usted ve el huequito y ve acerrín en la salida porque él va sacando la sardina hacia afuera del insecto y perfora el problema del sileborus es que él esté infectado de un hongo de esos que acabamos de ver que pueda causar la muerte de la planta porque si eso ocurre usted ve en la finca ve una planta seca chequea y revisa que las vecinas ah que las vecinas también están empezando a infectarse pues ojo porque ese esos insectos esos sileborus están contaminados y van a hacer un daño mucho más grande en su plantación siguiente bueno ahí lo vemos la perforación siguiente este es el otro que es la la hormiga la sonpopa a mano derecha está hay una bomba que nos que la llamamos bomba insufladora esta bomba es brasileña Brasil es uno de los países donde la donde la hormiga sonpopa es espantosamente fuerte importante y tienen esto en la parte de abajo en la parte amarilla hay un tanquecito donde se pone un polvo donde se le pone un polvo que es tóxico ese polvo es el polvo tóxico inclusive pueden ser productos que atacan el hongo de la cual las hormigas viven la estrategia del control de las de las hormigas es 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 matar el hongo de la cual ellas viven y una de las cosas pongamos los hormigueros los hormigueros en el campo de sonpopas están en partes altas no en las partes bajas porque en lo bajo se inundan y se mueren entonces ellas están en la parte más alta entonces usted coge esto tiene una manguera a la izquierda la manguera la mete en el hueco y con el pie aprisiona para que no se salga y como como es una bomba de aire como un inflador de carro o de bicicleta entonces usted le da con esto y el polvo se mete dentro dentro de la madriguera dentro de la madriguera de la de la sonpopas ahora con las sonpopas se puede inclusive una persona lo vi yo que hacía pan pan viejo él compra un pan lo dejaba 3, 4 días se llenaba blanco de ese modo blanco después lo desbarata lo desmenuza bien y lo usa dentro del tanque ¿para qué? para que con ese hongo que formó en el pan contamine el hongo del cual vive la hormiga siguiendo bueno tenemos otros otros invitados con daños muy importantes el caso del pájaro carpintero el pájaro carpintero no se come los granos lo que hace es alimentarse del musílago siguiendo ¿cómo estoy yo? ¿la oigo? ¿la oigo? ¿la oigo? ¿la oigo? ¿la oigo? reactivar el micrófono el micrófono Jorge nada más oyele Jorge ¿aló? 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 ¿sí? y se comen y se comen las raíces de las plantas que daños importantísimos secan así parches parches grandes y ve uno hay unas trampas que que venden de esas trampas que usaban para osos ¿no? de esas yo no sé que se abre se meten se meten dentro de las de los túneles por donde ella está pasando para poderlas coger se cogen vivas ¿no? y abajo pues están las ardillas pero además de las ardillas hay otro hay otros varios invitados indeseables para para el efecto de las mazortas hablando en un grupo de productores yo les decía que les preguntaba que cómo hacían para controlarlo y me contaban me decían bueno lo único que hacemos es cosechar antes de que madure completamente la mazorca y y dejar o sea dejar antes de partir la mazorca dejarla un par de días tapados en el suelo en pilas el cacao para que el cacao termine de madurarse pero pues esto era era una idea que había la verdad es que es que es muy difícil el manejo de esto hay lugares en Costa Rica en esa zona de Cahuita que además está el mono esos esos monos esos micos que se comen y se llevan las mazortas me decía un productor pero es que si se llevara una mazorta pero lleva una en una mano otra en otra y en la cola lleva otra mazorta entonces todo esto son plagas que hay que considerarlas y tenerlas en cuenta para ver qué se puede hacer con el siguiente bueno este es un estudio de los polinizadores uno siempre se dice si el polinizador es el único insecto que poliniza la flor que fecunda la flor y realmente pues era el que más importante este es un trabajo que se hizo en Honduras en la Universidad de San Pedro Sula y ahí pues ellos en 35 fincas o cacautales estudiaron todos los insectos que fecundaban y la y la frecuencia ahí vemos nosotros que el forcipomia es el más abundante seguido de los géneros daielea y atrichobopogo que son los tres tipos diferentes que se encontraron son insectos muy pequeñitos insectos son moscas moscas muy pequeñitas son micro y cruinsectos uno no los ve porque el cacao forma tiene en la flor una bráctea que cubre las anteras entonces no no las abejas y otro tipo de insectos más grandes no tienen posibilidad de llegar hasta la antera para poder usar el poli y la fecundad entonces estos insectos son los que más importantes hay muchas opiniones sobre esto si uno debe o no debe aplicar insecticidas en una plantación de cacao lo único que decimos nosotros y lo digo es que hay que uno saber cuándo hay que tener mucho cuidado cuando se hacen aplicaciones no usar dosis muy altas y cuando se va a hacer una aplicación de una insecticida hacerla por lotes por parque no a toda la finca para que los insectos se movilicen y lo otro es tratar de que no usar nunca nunca una bomba de motor neumática de esas de viento porque eso eso tira el insecticida para todas partes entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hacen aplicaciones por efecto de esto tampoco en la época de floración tampoco se deben hacer aplicaciones entonces estos son algunos cuidados siguientes recomendaciones aquí ya lo estábamos mantener en el suelo harasca restos de fruta en descomposición el usar plátano el vástago de plátano en tajadas cortarlo y ponerlo como en un sándwich una sobre la otra eso es bien importante y lo otro son partes tallos largos y ponerlo boca abajo pegando al suelo el control de la maleza pues tampoco hacerlo muy intenso que el suelo quede en tierra porque esto también perjudica este insecto que sabemos que se multiplica en el suelo en la hojarasca en todas estas cosas siguiente bueno son publicaciones en lo que hemos estado hablando no estamos refiriéndonos específicamente a a pintas orgánicas a sistemas de producción orgánica estamos hablando de sistemas convencional pero sí teniendo en cuenta algunas consideraciones en la plantación en la plantación de cacao desde el punto de vista sostenibilidad de manejo hay otros hay una publicación muy interesante donde hacen presentan insecticidas dan ustedes la preparación el uso las dosis para que se usa los diferentes productos ajo asilio de overias los hongos y están los fungicidas el caldo bordelés el azufre que hablábamos el azufre para la arañita la cola de caballo el extracto de semillas de cítrico etcétera estas son publicaciones muy importantes que valdría la pena consultar y tenerlas como una herramienta para los que trabajan orgánicos para finalizar esta es la curva de lluvia aquí la vemos la precipitación y vemos la temperatura y vemos nosotros como las labores se van juntando y se van uniendo en determinadas épocas entonces vemos nosotros el control de insectos pongamos sabemos que los insectos aumentan en verano pero apenas vienen las lluvias el insecto baja baja porque los parásitos de esos insectos se multiplican entonces uno debe tener cierta época en la que hace el control con insectos y el control de insectos y no hacerlo todo el año todo el periodo que sigue cuando ocurre la floración la nutrición de la planta cuando hace la nutrición cuando empieza a llover a mayo junio y empieza a hacer la nutrición de la planta y hace nutrición otra vez por allá en agosto en septiembre estaría siendo la segunda y estaría siendo la tercera en noviembre ¿para qué? para toda la parte alta de la curva de precipitación tener siempre el jacobotal bien nutrido esta figura pues cada uno pudiera hacerla en su fin siguiente bueno muchas gracias esta es nuestra polinizadora es un insecto muy importante en la plantación de de cacao no sé si tienen alguna pregunta o algo con todo gusto sí muchas gracias don Jorge y muchas gracias a Oscar también queremos saludar a las compañeras que nos acompañan en Salamanca y en Felipe agradecerle a los compañeros del Ministerio de Agricultura que hacen posible que se pudieran reunir para escuchar este ciclo de conferencias voy a empezar tenemos muchas preguntas pero las voy a agrupar Oscar nos preguntan en la charla que usted dio don Edgar pregunta si estas variedades resistentes son mejores injertadas adelante Oscar sí por supuesto estas estas variedades son son injertadas verdad son lo que usamos ahora en cacao son clones no son material híbrido verdad entonces hay que hay que injertar las plantas con estos clones que ya están identificados de acuerdo al catálogo de clones del CATIE son seis materiales que lo vamos a ver en la próxima sesión de la oficina nacional de semillas y se hace injerto en otros clones o en otras semillas digamos que tienen resistencia como lo explicaba don Jorge a las enfermedades con ceratocista pero no me quiero adelantar a lo que va a explicar Miguel Chacón en una semana gracias para don Jorge nos preguntan cómo se dispone de los frutos enfermos como nilia bueno es muy importante pero así pero sumamente importante no caminar en la plantación con un fruto enfermo lleno de monilia por el campo esto es sumamente importante ¿por qué? pues porque te está diseminando ahora si usted con una chusa con un con un machete corta la planta en la mazorca enferma esa mazorca inmediatamente va a echar esporas y va a caer polvillo por todas partes entonces como les digo en la mazorca enferma debe cortarse con mucho cuidado y ponerla en el suelo y taparla con hojas si está muy alta porque es una planta muy alta espere la lluvia no lo haga en verano no lo haga en la época muy seca un día que esté muy seco espere la humedad para que la humedad pegue las esporas y usted pueda cortar sincer gracias tengo dos preguntas que relacionan con costos preguntan si el costo cultural cuál es el costo cultural en dólares que usted presentó o cuál es el tipo de cambio que se usó y la otra pregunta es esa evaluación del costo cultural y costo integrado en qué periodo o tiempo o época del año se realizó qué incluye bueno en esto siempre han existido preguntas y una de las como yo lo comentaba puede ser que el poner fungicida y poner el control cultural pues sean iguales el efecto sea igual poner fungicida o no ponerlo desde el punto de vista de productividad y desde el punto de vista de manejo lo que sí es básico en todo esto es la recosecha de mazorcas enfermas la poda sanitaria abrir la plantación que le entre luz que haya eso no es solamente como dijera yo recoger mazorcas no usted tiene que también trabajar un poco que haya aireación que se seque el cultivo entonces todas esas labores juntas son las que hacen el control ahora cuál es el costo de esto bueno el costo ahí está en pesos colombianos simplemente es un efecto de mostrar en base a un costo en el caso colombiano habría que hacerlo en el caso de Costa Rica con la mano de obra de Costa Rica para poder saber cuánto cuesta y también depende de la finca una finca pendiente una finca con mucho cacao o una finca que no tiene casi cacao es muy diferente el costo de una cosa para la otra yo creo que cada productor debería tener ese costo lo que le están diciendo los colombianos es que poner fungicidad o no poner fungicidad en el caso de la monilia no es significativo eso quiere decir que el control cultural es el más importante muchas gracias ahí entonces tenemos un pendiente con el sector cacaotero que es realizar ese estudio de costos a nivel de nuestro país sigo con la siguiente pregunta dice una vez en vez de usar un producto químico comercial podría usarse surfocalcico vuelvo y repito por supuesto que el efecto de todos estos productos pueden funcionar ahora que es lo que pasa que en cada finca en cada ambiente es diferente es diferente la humedad es diferente la densidad de siembra es diferente si tiene sombra si no tiene sombra si favorece o no favorece la monilia el 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 cáncer es un focalcico por supuesto ayuda pero la pregunta es se justifica porque es otro gasto más ¿para qué va a ser un gasto de poner fungicidas Si sabemos que el control cultural es el más importante y no solamente va a controlar monilia, sino que controla fitóctora y controla otros problemas. Entonces, lo mejor sería trabajar de forma cultural. Gracias. Voy a cerrar primero con todas las preguntas de enfermedades y luego sigo con Oscar, que hay varias para Oscar, pero voy a cerrar primero el ciclo con usted, don Jorge. Nos preguntan, ¿cómo puedo combatir los jogotos? Usted mencionaba también, otro de los participantes indicaba que los adultos se pueden controlar con feromonas. Tal vez si podemos repetir un poquito la parte de los jogotos. Bueno, el jogoto, mire, se los digo sinceramente, cuando uno entra a un cultivo y encuentra que en cada hueco que se está sembrando el cacao hay dos, tres o cuatro jogotos adultos, larvas, pues hasta que se pone unos rosudos del pánico que le da a uno esto por la dificultad que debe ser esto. Yo creo que eso llega a ser un momento que se puede volver un problema. Y eso ocurre generalmente en suelos que fueron sembrados con maíz o con frijol, porque el jogoto en el maíz es donde él está feliz. Entonces, usted saca el maíz para sembrar el cacao y el cacao es el que se enferma en todas las raíces. Ahora, el control habría que empezarlo desde el momento en que usted lo hace y ponerle cebos. Y lo más importante, se lo digo, si usted no va a trabajar orgánico, es usar un nematicida, porque eso es lo único que le daría, porque después usted puede inyectar, seguir inyectando ese insecticida en el desarrollo de las plantas. Lo que yo les digo, en la etapa del chineo hay que incluir un control muy severo y muy acucioso de esos insecticidas. Bien, tengo dos preguntas que las vamos a juntar. Don Edson pregunta, si puedo aplicar el insecticida a base de canfín, jabón y agua periódicamente a la plantación, sin afectar el fruto y a los insectos polinizadores. Y la otra pregunta, ¿qué se relaciona? Le contesta a otra persona, el canfín no es muy tóxico, es hidrocarburo, por aquello de los que tienen certificaciones. Adelante. Por supuesto, por eso decía yo que usted tiene una etapa. Primero, poner zinc, sin el canfín. Usted hace con el jabón. Como le digo, la agricultura orgánica le permite a usted el uso de jabón azul en barra. No le permite otro, le permite en barra. Entonces, en barra usted, como le digo, con un cuchillo lo saca tajaditas, 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 lo pone en agua y al día siguiente hace una jabona dura. Esa jabonadura la disuelve en agua otra vez para ponerla en el tanque de la bomba. Depende de la jabonadura, pero hágalo, aplíquela y vea usted cuál es el efecto. Y verá que en el caso de insectos chupadores es muy importante el uso de este jabón. Ahora, el canfín es adicional. Si usted ve que no le funciona, pues sería ponerle o ponerle un insecticida como un malatión o como otro insecticida. Pero todo depende mucho, como le digo yo, del sistema que usted esté manejando en su finca. Pero sí le advierto, agricultura orgánica acepta el jabón en barra azul. Bien. Nos hacen un comentario, pero también si usted quiere referirse. Algunos crisomélidos atacan las plantas en vivero, alimentándose de las hojas tiernas. El daño puede ser importante por la defolación que produce. Así es. Yo también creo lo mismo. Yo soy de la idea de que todo este tema de productividad lo estamos empezando. El punto número uno de empezar el tema de productividad está en el vivero. Porque en el vivero es la calidad de las plantas. Todo lo que usted haga para que usted saque una planta al campo de la mejor forma, pues eso está muy bueno. Ahora tenemos una charla adicional. Después vamos a tener una charla de viveros. Ojo, la pregunta más importante es cómo aseguro la calidad de las plantas que salen del vivero. Eso es muy importante. ¿Y por qué? Porque hay todos estos insectos y todos estos crisomélidos, todos estos insectos chupadores, que son del grupo de chupadores, el uso de jabón, agua con jabón, es una buena alternativa para evitar el uso de químicos. Gracias. La última para usted, don Jorge. Nos preguntan, ¿es importante el uso de hongos en tomopatógenos en los cacautales o nemátodos en tomopatógenos para el control del jogoto? Bueno, en Jogoto, en Costa Rica se ha trabajado mucho. Curiosamente yo estuve revisando y hay muchos trabajos en Jogoto, no en cacao, pero sí en café y sí en maíz y sí en otros cultivos. Lo que hay es que revisar bien un poco más literatura sobre ese tema del jogoto y hacer un poco de investigación. Yo, como se los digo, cada productor en su finca tiene que darse cuenta, pero zonas que fueron pastos, zonas que son maíz, que fueron sembradas en maíz, esas son las que son suelos, suelos muy ya gastados y utilizados. Esos suelos son muy favorables y seguramente que el manejo de esta plaga va a ser bien importante. Y todos estos hongos, sí, van a funcionar. ¿Cómo? Bueno, hagamos la prueba. Todo tiene que ser, como le digo, no es una sola vez al momento de la siembra. Hay que poner un programa de cada cinco o seis meses, hacer una aplicación al suelo alrededor de la planta para poder enriquecer el suelo de microorganismos benéficos que ayuden a controlar esa plaga. Muy bien. Tengo las otras dos preguntas que nos hacen van para Oscar. Oscar, nos preguntan, ¿podría repetir o escribir cuál sería la semilla para el patrón basal en aras de hacer los injertos? Y se relaciona con esta última pregunta, ¿cuál es la duración de estas nuevas variedades injertadas? Perfecto. Sí, bueno, como decía, no quería tomarla, porque eso va a hablar de hoy en noche, pero bueno, ya que la persona insiste, ¿verdad? Y tal vez no va a poder estar en esa oportunidad. Pues sí, ya hay materiales. El IMS-67, el UF-613, el ET-399, el ET-400 y algunos SP-A9 también son materiales que se usan para injertar. Ya hay algunos jardines clonales o algunas plantaciones que tienen, y sobre todo IMS-67, tienen bastante, a veces alrededor de sus fincas o en una línea. Entonces ese es el material que se puede tomar de semilla para luego injertar los otros materiales que tienen resistencia a enfermedades, buena calidad y buena producción. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por las preguntas y sus comentarios, a don Oscar y a don Jorge por estas dos excelentes exposiciones. Le daría la palabra a Alfredo para ir cerrando esta sesión de hoy. Adelante, Alfredo. Gracias, Laura, y reiterar el agradecimiento a don Oscar, a don Jorge y a todos los presentes. Tal y como lo hemos hecho en las anteriores, por favor, a los que tengan gusto, encender sus cámaras para poder tomar un registro fotográfico de la participación. Gracias.